Hoy entre besos, abrazos y caricias tu me dijiste simplemente que me quieres esa palabra para mi tan esperada me hizo feliz, hermosa niña enamorada Nunca pensé que este momento llegaría ni que esta larga adolescencia terminara ahora sé lo que es amar por vez primera eres mi única, mi sol, mi primavera Atrás quedó el dolor, tu me enseñaste como se aman los que dan amor cuando borracho de caricias llenos de pasión me prometiste que era mío todo tu calor Atrás quedó el dolor, tu me enseñaste como se aman los que dan amor cuando borracho de caricias llenos de pasión me prometiste que era mío todo tu calor tu me enseñaste que hay que amar cuando uno quiere porque la vida se va y no vuelve tu me enseñaste a conocer otros placeres porque la vida se va y no vuelve hoy entre besos, abrazos y caricias tu me enseñaste a conocer otros placeres tu me dijiste simplemente que me quieres esta palabra para mi tan esperada me hizo feliz, hermosa niña enamorada Nunca pensé que este momento llegaría ni que esta larga adolescencia terminara Ahora sé lo que es amar por vez primera Eres mi única, mi sol, mi primavera Atrás quedó el dolor, tu me enseñaste como se aman los que dan amor cuando borracho de caricias llenos de pasión me prometiste que era mío todo tu calor Tú me enseñaste que hay que amar cuando uno quiere cuando borracho de caricias llenos de pasión me prometiste que era mío todo tu calor Tú me enseñaste que hay que amar cuando uno quiere porque la vida se va y no vuelve Tú me enseñaste a conocer otros placeres porque la vida se va y no vuelve porque la vida se va y no vuelve Tú me enseñaste a conocer otros placeres Tú me enseñaste a conocer otros placeres porque la vida se va y no vuelve porque la vida se va y no vuelve porque la vida se va y no vuelve